de un asunto muy, muy delicado, porque en medio de una pandemia, lo último que necesitamos es que una parte de la población vulnerable no pueda seguir su tratamiento. Los papás de niños con cáncer han estado meses reclamando que no hay medicamentos suficientes para sus hijos. Desde el año pasado, llevan diciendo exactamente lo mismo. No hay medicinas en los hospitales públicos para seguir con el tratamiento de mis hijos. Hoy tengo aquí, y me da mucho gusto saludar, a Israel Rivas, padre de una niña con cáncer y que ha fugido como vocero de este movimiento de que reclaman justamente que tengan los medicamentos para niños con cáncer. Israel, ¿cómo estás? Carlos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte y gracias por atender estos, pues abrirnos estos espacios para decir lo que está sucediendo en esta materia tan delicada. Oye, Israel, ¿desde cuándo llevan con esto? Yo me acuerdo de haberlos visto hace bastantes meses pidiendo justo eso y hasta tuvieron juntas. ¿Qué está pasando con esto, mano? Mira, pues sí, evidentemente llevamos, te digo la fecha exacta, casi desde septiembre del 2018, imagínate con este batallar. Desde ahí comenzó el desabasto. No es un tema de este gobierno, estamos hablando de septiembre del 2018, pues sí, desde Peña, ¿no? Sí, desde finales de Peña y se agravó muchísimo en el 2019. Y bueno, como tú sabes, 2020 fue ya la gota que derramó el vaso de agua y comenzó a salir pues todo este desabasto que hay a nivel nacional. Justamente han comenzado estas protestas masivas ya en todo el país. Hoy fue la destrucción Ciudad Obregón, ayer León, Guanajuato, el lunes, Tijuana, papás de Tijuana se manifestaron, tomaron la garita internacional simbólicamente de ahí de San Isidro por unos minutos y lo que se acumula, hay mucha molestia en San Luis Potosí, hay mucha molestia en Chiapas, por ejemplo. Lo que está sucediendo en Chiapas no tiene nombre, imagínate. A ver, ¿qué está pasando? A los papás ni siquiera, Carlos, le dan los protocolos. Es decir, el hospital ni siquiera le da los protocolos, entonces no saben qué medicamentos les tocan a sus hijos. Y yo platicando con varios, lo más grave es que en algunos casos se están dando medicamentos que servían contra la leucemia hace 50 años cuando la tasa de sobrevivencia era muy baja, entre el 30 y 40%, imagínate. Oye, me acuerdo que, perdón, me acuerdo que hace, ¿qué fue este año o el año pasado que hicieron toda la faramalla de ir hasta Francia a conseguir los medicamentos? Y se supone que con eso ya habían como resuelto, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Fue suficiente como para cuánto tiempo ese medicamento que pudieron conseguir en Europa? Mira, lo único que se trajo de Francia fue el metrotexac y se trajo una cantidad muy pequeña. Te quiero decir que, por ejemplo, en el caso de la leucemia, se llevan durante los más de dos años de tratamiento un aproximado de 18 medicamentos, tres o cuatro medicamentos a veces por semana. Entonces, no solo es un medicamento. Y nos han sido sinceros. Este nuevo laboratorio del cual lo compraron, que se llama Chemex, que traen de Argentina, traen solo 13 claves oncológicas, 13 medicamentos. Falta que consigan en dónde comprar 16 claves más que no tienen resuelto el problema. Oye, ¿los han recibido recientemente? Nos recibió Pedro Flores, director de salud, director administrativo de las Piedras de Salud. Estaba también ahí el director del Issste y alguien del IMSS, de gobernación también. ¿Y qué le dijeron? Pero, pues, queríamos que se firmara el convenio, nos llevaron a ver los medicamentos que habían venido, este avión que dijo la Secretaría de Salud que había venido de Argentina y llegaron medicamentos como para un mes otra vez. Y que ya se iba a solucionar el problema de una vez por todas, que iban a llegar aviones con un cargamento especial de estas 13 claves oncológicas como para cuatro meses más. Pero no se tiene resuelto las demás claves, que esa es la problemática. Y ahora sí, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. No, ya se envían. O sea, ¿sientes que les están como tratando de vender humo con esto de que ya cálmense, ya no hagan más relajo? Yo así siento. Siento que no tienen el problema resuelto de fondo, porque quien tiene el problema resuelto de fondo, te voy a decir, agárrate, firme el documento. No hay ningún problema. Lo exigimos notariado con varias dependencias, Hacienda, Cofepris, Insabi, Issste, IMSS. Pues te lo firman y ya, mira, que está garantizado el abasto continuo y eficiente por sécula, séculorum, ¿no? Por el resto de los siglos, ¿no? Entonces, pero no es así, ¿no? O sea, no te lo quieren firmar y entonces al no firmarlo, pues quiere decir que entonces no tienen un compromiso real o no tienen resuelto, mejor dicho, el problema. Esa es la palabra correcta, la frase correcta, ¿no? Tienen resuelto el problema y tienen miedo a firmar algo, saben que van a fallar, como siempre, tres, cuatro meses bien, pasan esos tres, cuatro meses y no tienen de dónde conseguir otra vez los documentos. Pues, Israel, oye, ¿tienen alguna fundación o algo para que la gente les pueda ayudar o algo por el estilo? O sea, como si el gobierno no va a hacer algo, pues al menos si la gente quiere ayudar, les puede echar la mano o algo. Claro, tenemos dos páginas en internet. Una es Guerreros, México, tus guerreros oncológicos. Y tenemos otra página que se llama Movimiento Nacional por la Salud. Ahí le estamos pidiendo en Movimiento Nacional por la Salud a la gente que denuncie si tiene un problema de asistencia, de medicamentos, si no le están dando los tratamientos completos. Y nosotros lo canalizamos con varios abogados que nos están ayudando y varias barras de abogados para tramitar amparos de manera gratuita. Ahí estamos. Dale. Muchas gracias, Israel. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Buena tarde. Igualmente, mi querido Rafael, ahí tienen el caso de los niños con cáncer que no tienen tratamiento, pero bueno, así está la cosa.